Hola amigos sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 33 y esta vez Jedi Assassins nos enfrentamos a SSX1 Vaya que fue una guerra tensa chavos porque vaya que estaban jugando muy bien esta alianza ok En el camino 1 nos tocaba en esta ocasión el camino 3 perdón no camino 1 camino 3 me tocaba bajarme a este Icarus Ok este Icarus no nos banearon sorpresivamente a los luchadores tops a mi parecer creo que ese fue el mayor error que pudo haber hecho esta alianza Bueno conseguimos dos misiones con Corvus con Hércules y pues ya básicamente era nada más golpear al Icarus Obviamente no iba a conseguir la tercera misión tiré mi especial para que ese power sting no me aturdiera no me hiciera daño Creo que hace daño si no utilizas poder en el tiempo que te da Y bueno para esta pelea contra el Kimping teníamos que aplicar la prelucha de Magneto Blanco Y de ahí nada más conseguir dos misiones con Hércules obviamente la de interceptar y derribarlo lo conseguimos Y solamente teníamos que estar pendientes de cuando ganara imparable por el nodo global Entonces sinceramente con la prelucha de Magneto iba a ser una pelea súper sencilla con Hércules Lo hicimos sin embargo estábamos perdiendo bastantita vida tanto por el daño del recoil como por el la vida que estábamos perdiendo por las suicidas Pero pues lo bajamos sin problema alguno y les menciono chavos los luchadores que nos banearon fue Apocalipsis, Doom y Fantasma Entonces si fue sencilla la guerra sinceramente al menos para hacer la planeación y todo etc En la segunda sección nos tocaba este Nick Fury en el camino 1 chavos como ustedes pueden ver ya conseguí las dos misiones con Hércules Tanto la de interceptar como derribar al enemigo y vean nada más ese daño amigos La verdad este nodo fue cambiado Este nodo es un nodo como de ímpetu si retrocedes dos veces como el de degeneración ya ven cuando de no retreat Si retrocedes dos veces le das una mejora de regeneración pero estoy súper acostumbrado a ese tipo de nodos la verdad Y bueno aquí ya ni siquiera intenté interceptar fue súper sencillo esta pelea Prácticamente pude haber hecho especial dos back to back no hubo problema alguno Y ahora si nos tocaba en la siguiente pelea el Ultron Este Ultron para no gastar tantos orbes que ya ven que ustedes saben que estos orbes van a empezar a hacer problema para la siguiente temporada Esta temporada no tanto Active potenciador de regeneración Este potenciador de regeneración me permite recuperar 15% de vida a lo largo de la pelea Hércules es rango 4 entonces pues obviamente iba a representar un poquito de problemas y me terminaba perdiendo vida por el tema de los orbes de curación De ahí en más sinceramente este Ultron solamente gana armadura por el nodo global Su otra armadura que gana creo la verdad no sé cómo se activa pero Ultron nunca ha sido un problema para Hércules la verdad Para este nodo global en general Y bueno ahora me tocaba bajarme a Pantera Negra Civil War en el nodo 48 chavos Este nodo 48 active potenciador de una barra de poder ¿Por qué? Porque utilizo especial 1 ok Cuando acuérdense que cuando tú activas especial 1 con Hércules activas sentido certero Esta habilidad te permite de que si activas fallo ¿Vieron? Aún así ignoras el fallo Entonces al final me terminé curando un poquito de vida por eso y listo Sencillo ese Pantera No tuve nada de qué preocuparme la verdad Y ahora sí nos tocaba bajarnos al jefe chavos Así es Por eso trajimos a Shang-Chi Ustedes vieron desde el inicio de que oye pepe tienes a Shang-Chi en el equipo y nada que lo utilices Bueno lo trajimos para esta pelea ok Le estoy dando con el nodo enlazado de fuerza bruta De hecho eso jugó en mi contra Porque ustedes van a ver como se buggeó la pelea ok A fortuna Lo bueno de esta pelea que con Shang-Chi estuve probando en duelos Estuve practicando un poco Es que tú puedes utilizar tu golpe fuerte Cuando Doctor Octopus tira su golpe fuerte Entonces tienes el espacio suficiente Entonces qué es lo que estaba yo haciendo al inicio de la pelea Como ustedes vieron doble golpe medio para aplicar la desventaja de lentitud Y así no activé imparable Bueno vieron aquí al final no lo pude atacar Y vieron se buggeó la desventaja de degeneración Y ahí permaneció y se seguía renovando Eso es un bug que sucede y al final terminé perdiendo la lentitud Pero dije no pasa nada podemos aplicarla de nuevo Había activado potenciador de invulnerabilidad por lo mismo Por si se complicaba las cosas Mi intención no era utilizar obviamente especial 3 Pero bueno el especial 3 no me quita mis cargas de Chi La verdad que se siguen acumulando Entonces cuál era mi misión Simplemente no perder la lentitud en este nodo Y ahorita nada más qué es lo que tengo que hacer Cargar especial 2 chavos Renuevo la lentitud justamente ahorita Y ahora sí chavos Vean este daño bestial que voy a conseguir con el especial 2 Consigo la misión de imbloqueable Y otra carga de Chi Conseguimos 16 cargas chavos Y vean ese daño Ese daño fue brutal Que conseguimos el especial 2 back to back Nuevamente renové la lentitud Volví a tirar el especial 2 para renovar todas mis cargas Y listo chavos Vean cómo está buggeadísimo ese Doctor Octopus Si se fijaron bien en sus cargas Llega hasta 2150 cargas Es un bug visual obviamente Tanto como por el nodo enlazado de fuerza bruta Pero pues lo bajamos a la primera chavos Que era la intención Funcionó muy bien ese Shang-Chi La verdad uno de los mejores luchadores No me arrepiento para nada el haberlo subido a él Me hace ruido bastante en guerra Ya van como 2 o 3 guerras que lo utilizo Y la verdad brutal Y bueno chavos en esta ocasión volvimos a ganar Derrotamos a Savage Squad Les decía que fue una guerra muy difícil Porque de hecho Savage Squad Llevaba como 100 nodos Y no había muerto para nada Estaba en 0 bajas Nosotros en En JA también Llevábamos como 70, 80 nodos Y llevábamos 0 bajas Entonces la guerra estaba Super, super pareja Empatada por ambos lados Pero la diferencia Era que nosotros teníamos menos tiempo En duración de lucha que ellos Entonces si en dado caso Hubiésemos empatado con 0 bajas Ambas alianzas Habríamos ganado de todas formas Y bueno ya de ahí Ellos cometieron unos cuantos errores Sobre todo en los subjefes Y dieron la primer baja Como con 103, 104 nodos Y ya de ahí Dieron 2 bajas seguidas Subieron a 3 Y luego pum La cuarta baja Para rellenar el pastel Y bueno ya de ahí Nosotros cometimos unos errores En el grupo 1 y grupo 2 Mi grupo Que es el grupo 3 Nuevamente terminamos En 0 bajas Segunda guerra consecutiva Con 0 bajas Y que el tiempo Ni se diga Chavos La verdad que Andamos con todo en mi grupo Al menos en mi grupo Pues es el único grupo Que no ha muerto En lo que va de la temporada Ya el grupo 1 Se nos separó Ya murieron una vez En esa guerra Son nuestros máximos competidores Dentro de la alianza Estamos compitiendo Contra ellos A ver que Que grupo es el mejor Yo creo que esto es bueno El competir Dentro de tu misma alianza Hace que la competitividad Pues se incremente Aparte de que Pues obviamente Estamos compitiendo Contra las otras alianzas Que nos estamos enfrentando En la temporada Y bueno La verdad que fue Una muy buena guerra Chavos Estamos todavía Creciendo como alianza Mejorando poco a poco Y a pesar de que Morimos tres veces La verdad pues solamente Fueron dos personas Porque pues Una persona murió dos veces Y de hecho Una de esas bajas Fue por desconexión Entonces Muy buen resultado La verdad Vamos muy bien Esperemos continuar así Y ya tráiganos A GT40 Ya los queremos Entre más pronto Mejor Para de una vez Resolver Nuestros Nuestras diferencias De que Ya queremos bajarlos Ya queremos Quitarles el top 1 Por eso es que Se hizo esta fusión Chavos Estamos Hambrientos Hambrientos De poder Queremos el top 1 Y pues para Conseguir el top 1 Pues tenemos que Derrotar Y derrocar A los campeones Así que Esperemos Esperemos Y ya nos toque pronto Y poder vencerlos Porque esa guerra De antemano Les digo Va a ser brutal Va a ser la guerra Más difícil Que vamos a tener En esta temporada Ustedes saben Que GT40 Actualmente Es una alianza Muy fuerte La más fuerte Así que Pues bueno Un gran reto Para nosotros Y chavos Si les gustó Este video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar La campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye